Hola que tal mi gente de Youtube, bienvenidos a un nuevo video de Clans vs Zombies Héroes Y pues como podemos ver ya se acabo la carta de vento, esta vez tenemos a Cupido Estúpido Si no lo tienes, trate de conseguirlo pronto Por el momento tenemos en sobres, unos nuevos, es Sobre Z Estos a 13 horas de comprarlo, en el caso de que te beneficie Por el momento yo tengo todas las cartas de vento, todas las infrecuentes, todas las raras Y solo me quedan legendarias y super raras Tengo a duras penas, unas trocetas Pero por el momento no me conviene, ya que tengo más de la mitad de las plantas que ofrece este sobre Pero en el caso de que tu no tengas más de la mitad o te falte quizás Por ejemplo una Zeta Cósmica, te falten dos Zetas Cósmicas O yo que se, o cosas así Sería bueno de que lo compres Y pues sin más, vamos al reto diario, es un acceso anticipado Y dice, el mazo de musgos repetidores repite conmigo De Capitán Combustible está repleto de ataques extra poderosos Usa la máquina de bailar y lanza a tus rivales al cubo de basura con cara a cubo de tema extra Y pues vamos al reto diario A ver que pasa ¡Ahora! ¡Se cher报o todo allá! ¡ humor리都是 muy livros de capital! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!